Hola, bienvenidos una vez más a Matemática Más Simple. Leamos el enunciado del problema de hoy. Esta mañana, cuando abrió la verdulería, el peso de todas las papas era el triple del peso de todas las batatas. Entre papas y batatas había, en total, 68 kilos. Al mediodía, antes de cerrar, quedaban 16 kilos de papas. ¿Cuántos kilos de papas se vendieron esta mañana? Lo primero que hacemos es identificar los datos en números, que son los que están a simple vista. En este caso, tenemos 68 kilos y 16 kilos. Del primer dato, sabemos que entre papas y batatas había, en total, 68 kilos. Entonces, tomamos nota. Papas más batatas igual 68. Pero generalmente, en un problema, buscamos la forma de escribir de manera más sencilla y también más específica. Decir cantidad de papas y cantidad de batatas es mejor que decir papas y batatas. Pero ya sería muy largo. Entonces, a lo mejor, podemos escribir CP para cantidad de papas y CB para cantidad de batatas. O asignarle un color a cada cantidad. Puede ser cualquiera. Yo hoy uso rojo y verde, por ejemplo. Y puede ser una rayita o un círculo. Lo que sí es importante es que digamos que representa cada abreviatura o cada color. Y de los 16 kilos, ¿qué sabemos? Que al mediodía, antes de cerrar, quedaban 16 kilos de papas. Entonces, podríamos anotar que si a esa cantidad de papas que había al abrir la verdulería le restamos algo, nos quedarían 16 kilos. ¿Y qué es eso que le restamos? Es lo que se vendió durante la mañana, los kilos de papas que se vendieron. Ese dato no lo vamos a encontrar en el enunciado ni lo vamos a poder deducir porque es justamente la incógnita del problema, lo que tenemos que averiguar. Así que para avanzar, tenemos que encontrar o deducir este dato. La cantidad de papas que había al abrir la verdulería. Pero ya vemos que no está entre los datos de números que nos da el problema. Entonces, tenemos que buscarlo entre los datos escondidos. Esta frase me da una pista. El peso de todas las papas era el triple del peso de todas las batatas. Comparemos la cantidad de papas con la cantidad de batatas. ¿Pesan lo mismo? ¿Cuál pesa más? Las papas pesan más. El enunciado dice el triple. Podemos anotar que la cantidad de kilos de papas que había es tres veces la cantidad de kilos de batatas que había. Cuando escribimos una igualdad tenemos una ventaja porque sabemos que es lo mismo escribir, por ejemplo, una rayita roja que escribir tres rayitas verdes. Y la ventaja es que podemos elegir cuál de las dos usamos pensando en cuál nos resulta más conveniente. Podemos escribir que una rayita roja más una verde son 68 kilos o que tres rayitas verdes más otra verde son 68 kilos. Y acá está nuestra ventaja porque al ser todas lo mismo en este caso rayitas verdes o puntitos verdes es súper simple averiguar el valor en números de uno solo y de esta forma como dije recién encontramos un nuevo dato en números que nos va a permitir seguir adelante con la resolución. Ahora que ya vimos cómo buscar y deducir los datos volvamos al enunciado y empecemos la resolución. Esta mañana cuando abrió la verdulería el peso de todas las papas era el triple del peso de todas las batatas. Entre papas y batatas había en total 68 kilos. Al mediodía antes de cerrar quedaban 16 kilos de papas. ¿Cuántos kilos de papas se vendieron esta mañana? preparemos nuestros lápices de colores. Representamos con rojo la cantidad de papas que había en la verdulería esta mañana y con verde la cantidad de batatas que había esta mañana. El enunciado dice que había más kilos de papas que de batatas el triple de kilos de papas que de batatas. Las papas pesaban el triple de lo que pesaban las batatas. Entonces podemos decir que un puntito rojo es igual a tres puntitos verdes porque el punto rojo representa los kilos de papas que son el triple de los kilos de batatas. Primero represento rojo más verde son 68 kilos y después como ya sabemos que decir uno rojo es lo mismo que decir tres verdes lo reemplazo. ¿Por qué? Porque siempre son más simples las operaciones con elementos iguales. Así que cuatro puntos verdes son 68 kilos. ¿Ven que teniendo todos los puntos del mismo color podemos seguir avanzando? si cuatro verdes son 68 kilos para saber el valor de un solo verde tengo que dividir entre cuatro. Esto nos permite saber que al abrir la verdulería esta mañana había 17 kilos de batatas y ya estamos listos para averiguar la cantidad de kilos de papas que había al abrir la verdulería porque ya sabemos que eran el triple de las batatas. Multipliquemos 17 por 3 Esta mañana había 51 kilos de papas. Al cerrar al mediodía quedaban 16 kilos de papas. Si había 51 kilos y quedaban 16 kilos para saber cuántos kilos se vendieron vamos a restar 51 menos 16. Esa cuenta da 35. Entonces se vendieron 35 kilos de papas Solo nos falta anotar la respuesta Respuesta se vendieron 35 kilos de papas Si te sirvió el video regálame un like y compartilo para poder ayudar a más personas Como siempre digo recorda alimentarte de manera saludable y divertirte al aire libre Cuidar nuestro cuerpo nos ayuda a ser más felices Hasta el próximo video Chau chau Chau